E imaginen, el escroto arrugado de un cantautor, el sexo reconstruido de un trabelo, los labios inferiores de una política menor, los labios mayores de una ministra de exterior. Imaginen, imaginen, las ingles depiladas del presidente, la próstata hinchada de un banquero, el bello rizado del líder de la oposición, el ano ardiente del seleccionador. Imaginen, imaginen, las churras sudadas de un volante izquierdo, el semen perdido de la razón, el esfínter centrado del jefe de estado, las nalgas pegadas del superjuez. Imaginen, imaginen, no vomiten, ya lo tienen, los pechos caídos de una opositora, el glande rosado de un lameculos, el peritoneo peludo de un político valenciano, el frenillo desenfrenado de su real majestad. Imágenes sexuales de España, imágenes de nuestra piel de toro, de los popes de la cultura, de la política, de la economía del balón, de la verbena catódica y del baile de salón. Son los sexos que nos joden, que dejamos que nos jodan, que nos gustaría joder. Si me he dejado alguno en el tintero, si usted tiene algún pero o sexo en escasez, mándeme un e-mail a que te joda España arroba yahoo.es ¡Gracias! ¡Gracias!